¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video en su canal Pastelerías La Sarsa. Como siempre estamos bien contentos de acompañarlos. Él es Edson Aguirre. Y ella es Karen Cortázar. ¿Cómo están? Oigan, muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, gracias por dar like, por comentar y sobre todo por suscribirse. Porque esta familia crece, crece y cada vez más crece. Y eso nos encanta, ¿a poco no? Nos encanta y además nos encanta el invitado que tenemos el día de hoy. ¡Yummy! Pastel de chabacano con queso. ¿A poco no sabe delicioso? Exacto. Aparte, ese sí me invita así de mordida. A ver, bueno, mordida. Pero es que mira, la rebanada quedó muy bonita. ¿Saben qué? Mejor le voy a dar con la cuchara. Ah, ok. Va, va, va. A ver, vamos a darle. Que por cierto, mientras tú lo vas probando, quiero que sepan que estos platitos y estas cucharas que nosotros tenemos, también ustedes lo pueden encontrar en las sucursales de Pastelerías La Sarsa. Porque es el paquete fiesta premium. Que además, ¿a poco no está como súper... Bonito. Bonito, confiable. De pronto ya no tienes que... A ver, ¿con qué cortamos el pastel? ¿Que quién lo va a hacer? Bueno, te incluye los platos, las cucharitas y además una espátula para que no haya pretexto y no tengamos que improvisar. Y ahora sí, cualquier persona puede decir, yo corto el pastel. No, y aparte, oye, ya me llevo como tres mordidas, pero lo increíble es esto, que para los momentos donde estamos en curva, que el pastel, que de repente es el cumpleaños, bueno, ya tienes el paquete fiesta premium, que es lo ideal. ¿A poco no? Claro, y les tenemos una excelente noticia. Si ustedes compran un pastel de chabacano con queso chico o grande, te puedes llevar un pastel rose, una prueba de este delicioso pastel rose, que la verdad está fantástico. Así que apresúrense, ¿eh? Para que puedan encontrar, obviamente, este delicioso pastel y llevárselo al público. Además que es este pastel, ¿eh? Y está, miren, delicio chichino. Y vamos a comenzar platicándoles que ya arrancó el otoño. Levante la mano a quien le gusta esta temporada, por favor. A mí. Claro. Y es que sí, sí, seguro ya te diste cuenta que el 22 de septiembre, pues bueno, todo cambió. Hasta siento que, independientemente de la ciudad, el airecito ya se manifiesta. Y es que sí, el otoño es la temporada en la que los días son más cortos, las noches son más largas, prácticamente llega como unos 90 días. Y es como esta época en la que la naturaleza también se manifiesta, porque si te asomas a la ventana, empieza a cambiar el color de los árboles, las hojas se caen, hay más viento. Incluso me atrevo a decir, no está comprobado científicamente, tengo que decirlo, pero yo, con el sello que garantiza Karen Cortázar, creo que la gente saca este lado más romántico. Y no es por nada, puedes acompañar tus tardes de otoño con una taza de café, por ejemplo, es lo que más me encanta. Una taza de café, pastel de chabacano con queso y mi top 3 sería, a ver, café más pastel rose, sí, es mi favorito de todos. Pastel de chocolate con queso también y yo creo que el tradicional, que es de mis favoritos, pastel de zarzamora con queso. Bueno, todo esto te voy a acompañar en tus tardes de otoño, que seguro va a ser que te la pases extraordinario. Yo creo que sí, a mí es como esta época en la que todos cambian de actitud, nos ponemos como el abriguito, nos apapachamos más, estamos tal vez más calientitos con el cuerpo. ¿A poco no, Edson? Siento que esto aplica. Oye, y es que además lo acabas de decir muy bien, uno se apapacha, o sea, porque ponerse una bufandita, una sudadera, un gorrito, andar así ya calientito y pachoncito por la calle. Bueno, eso sí, con las precauciones debidas y con los cuidados, porque ahorita nos va a tocar un otoño también distinto, pero hay que cuidarnos y hay que apapacharnos en este otoño y como lo dijiste, con esos antojos tan ricos que de repente dan. Y oigan, además yo quiero platicarles que el 27 de septiembre, bueno, hay una duda, pero es como una fecha ya asignada que estamos celebrando el aniversario de Google. ¿Saben cuántos años tiene ya? 22 años, 22 años de una empresa que nos vino a cambiar por completo la vida a todo el mundo. Y que además tiene, pues, muchos datos curiosos. Por ejemplo, el primer nombre de Google era BackRub. ¿Y saben qué me pongo a pensar en este momento? Si hubiera sido el nombre que se hubiera quedado BackRub, imagínate cómo ibas a decir, vamos a BackRublear, a BackRublear. O sea, ¿cómo iba a ser eso? Y también es una empresa que ha sorprendido a todo el mundo por el crecimiento que ha tenido en tan poco tiempo. Porque, bueno, ya lo han dicho los creadores de Twitter, de Facebook, que, bueno, Google es una empresa que nos brinda información, pero también entretenimiento, pero también nos ayuda a conectar con el correo electrónico, que además tiene un sistema muy atractivo y es muy práctico. Por ejemplo, tú, ¿cuál ha sido la pregunta que dices, sabes qué? Yo voy a buscar en Google esta pregunta. ¿Qué tan lejos está la luna? ¿Cuántas son las estrellas? ¿Hay más estrellas que árboles? Entonces, todas esas preguntas ya las podemos encontrar en una sola página y eso, la verdad, a mí me encanta. Karen, ¿cuál ha sido tu pregunta? ¿Qué dices? Esta la voy a encontrar porque la voy a encontrar. Te voy a decir una cosa, como que lo que más googleo son las fechas, la verdad, pero también creo que el buscador de una persona dice mucho de quiénes somos, así que estén un vistazo. Las estrellas y los árboles, porque yo descubrí ahí que hay más árboles que estrellas. Ahí está, por ejemplo. Y hablando de fechas, también el 29 de septiembre es importante recordar que es el Día del Corazón. Y es que sí, de pronto nos ajetreamos, nos llenamos de actividades, dejamos de lado nuestros cuidados. Y no por nada todos los expertos nos han dicho, oigan, hagan ejercicio, no se estresen, duerman bien, porque queremos evitar, pues ya sabes, estos problemas cardiovasculares. De hecho, algunos estudios dicen que lo importante aquí es dormir 7 horas. Edson, ¿cuántas horas duermes? Con toda la honestidad del mundo, aproximadamente, ¿cuántas horas? Yo, la verdad, duermo 6 horas. ¡Chan, chan, chan! Pero he tratado de dormir un poquito más, aunque a veces, la verdad, con el trabajo y con todo lo que hacemos, pues duermo 5. Pero la mayoría de la semana trato que sí. Bueno, tache para Edson, ¿por qué no? Tienes que dormir mínimo 7 horas diarias. Y es importante porque de pronto habrá días en los que quieras dormir un poco más. Ahora, si también tú lo que quieres es evitar problemas de hipertensión o problemas cardiovasculares, también muchos expertos te recomiendan no estresarte. ¿Y cómo no me estreso? Comiendo mejor, haciendo un poco de ejercicio, relajándome, buscando momentos de distracción. Y es que sí, sabemos que este año ha sido, pues, bastante diferente, ¿verdad? Fuera de lo común. Pero eso no significa que no podamos encontrar el tiempo para entonces pasarla bien, relajarnos, hacer un poco de ejercicio, evitar el trabajo excesivo y, sobre todo, una buena y sana alimentación. Recuerda que tomar agua, cuidar las proporciones de tus platillos también te va a ayudar. Entonces, hay muchos datos que tienes que poner en práctica para cuidar, mira, a tu corachonchito. ¡Ay, qué bonito! Además, qué bueno. Ahí les va otro dato curioso porque para el corazón, café. ¡Hay que tomar café! Y además, el primero de octubre se celebra, pues, este día es tan importante para el café. Y eso es lo que recomiendan, solamente dos tazas de café al día para que, bueno, también tengamos un corazón muy contento, lo concentramos y, además, qué rico es el café porque yo siempre opino lo mismo. Para una buena conversación, un rico café y ahí van fluyendo las palabras. Y el café te ayuda muchísimo para comenzar el día porque uno es antes del café y otro después del café. Yo, la verdad, sí empiezo los días con un cafecito cargado. A mí sí me gusta como que de repente esté muy cargadito para que pueda ya llenarme de energía, pueda tener una visión diferente. Y ahí les va algo que, la verdad, lo traigo muy en el corazón. Que nosotros, aquí en México, tenemos la oportunidad de disfrutar café muy rico y de la mejor calidad. El café de Veracruz, el café de Chiapas y que, además, bueno, a todas horas, puedes tú disfrutar de un café. Y, aparte, ahorita en el otoño, ¡qué rico! Que puedas disfrutar una tardecita. Eso sí, dos tazas. Karen, la verdad, ¿dos tazas o más o menos? Yo, yo, es que sí, yo soy muy amante del café, entonces conmigo va a veces hasta tres o cuatro tazas. ¿Cuatro? Pero no, dos tazas. Ok. Como tú lo dices. Recuerden eso, porque además, bueno, uno también se puede distribuir sus tazas de café. Claro. O sea, puedes aplicar una a lo mejor en la mañana, ¿no? Te echas una taza como de un litro, a lo mejor, y ya otra en la tardecita, ya para que puedas ahí completar bien, ¿no? Oye, y hablando de las cosas que me encantan, que bueno, yo creo que desde luego está el café, también sonreír, compartir felicidad, que además es algo que nos gusta a nosotros, Edson, a nosotros, compartirte en este canal, bueno, con la gente con la que platicamos, con la familia. ¿A quién no le gusta sonreír un poco? Y es que, seguro no sabías, que el 2 de octubre es el Día de la Sonrisa. ¿Y adivina por quién fue el propuesto, Edson Aguirre? ¿Por quién? Por un señor llamado Herbie Ball, que seguro se acordarán de él por esta clásica sonrisa, como este circulito amarillo con dos ojitos y una sonrisa. Bueno, pues él fue el creador de esta imagen y él fue el que dijo, hace falta en el calendario el Día de la Sonrisa. Anótenmelo, por favor, porque no, que sea el 12 de octubre. Y no es por nada, no solamente se le ocurrió eso, sino que también, además de diseñar esta famosa smiley face, esta sonrisa, también hizo una fundación donde recauda fondos, donde además trabaja en pro de la felicidad. Y creo que está increíble que alguien se dedique, que se levante, levante la voz también y diga, a ver, es importante sonreír porque uno, nivela tu estrés, baja tu cortisol, te relaja, hace que te vuelvas una persona, pues, más abierta, más empática a los demás. Entonces, sí o sí tenemos que sonreír y mira, muchos dicen, sonríe unas 5, 6, 7 veces al día, hazlo todo el tiempo. Es algo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no, Héctor? Oye, muy bien, aparte de Karen Cortázar, miren, ahí está una gran representante de la sonrisa y además sonríe todo el tiempo. ¿Por qué no? Aunque puede sonreír también de enojo. Es enojado. Recuerden muy bien que hay que sonreír y, por supuesto, en estos días de otoño, un rico pastel de queso conchabacano. Que, oigan, ¿qué tal esta gran oportunidad que tú tienes de ir a una sucursal de pastelería de la salsa? Te compras un pastel de queso conchabacano y además te dan una prueba del pastel rose. ¿Saben qué? Yo me compraría 3 pasteles para que me dieran 3 pruebas y entonces ya haría ya mi mezcla de pasteles. Porque de repente te quedas con la duda de, ¿para qué es ahora ese? Pero no, es que el que me gusta es este. Dice otra, otra. Entonces, miren, ahí tienen la oportunidad perfecta, cómprense unos 5 pasteles de queso conchabacano y ya. Pero eso sí, ¿eh? Tienen que correr porque las pruebas se terminan, así que apúrense, aprovechen. Oye, claro. Oye, Edson, además de que estoy de acuerdo, está totalmente delicioso. Sí. Y no es por nada. Recuerden también que Pastelería de la Salsa, bueno, toda la elaboración de sus pasteles es de forma artesanal y eso es mágico. Y eso no es todo. Estamos, sí, para consentirte, están deliciosos, pero sobre todo también para cuidarte. Por eso cumplen con todas las medidas de higiene para que cuando llegues a casa con este pastel, bueno, sea delicioso, pero también te sientas bien consentido, bien cuidado y con mucha confianza. Además que, bueno, yo ya, 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 esa rebanada ya se fue. O sea, está muy rico, densa la oportunidad y gracias por darnos la oportunidad de brindarles este contenido que para nosotros es un gusto. Gracias por dar like, por comentar, por suscribirse, que estamos al pendiente, ¿verdad, Karen? Claro, recuerden que tenemos siempre nuevo contenido, así que no te vamos a limitar. Ya que se termina este video, recuerda suscribirte, darle like y correr a la lista de reproducción a checar todo lo que hemos hecho que, mira, han sido varios temas, ¿no? Oigan, y además sigan las redes sociales de Pastelería de la Salsa, que es muy importante y además hay muchas sorpresas, muchas informaciones y además algo que a ti te va a gustar y se te va a antojar, eso es seguro. Y a ti, Karen Cortázar, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como arroba Karen Cortázar. ¿A ti cómo te encuentran? A mí me encuentran como Edson Aguirre, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Llévate una prueba gratis de Pastel Rose! ¡Estamos calentando, estamos calentando! ¡Está delicioso! ¡Hala, japón! ¡Está delicioso! ¡Estás calentando! ¡Adiós! ¡Ah, ahora sí!